creo que el tema de portero la selección española está de candenta actualidad o incandescente y el debate es si quepa debe ser el titular o david egea en mi opinión debe ser quepa es un portero más joven tiene 23 años mide 189 en contra es que sólo ha jugado un partido con la selección y no ha jugado ningún partido una copa del mundo pero bueno ha hecho una buena temporada con el atleti de bilbao y eso que tuvo problemas de lesiones y un posible fichaje por el real madrid en enero luego renovó y ha jugado unos 30 partidos 31 sumando el de copa de rey y ha jugado pues eso 2790 minutos y ha encajado 43 goles es un portero ágil joven que puede ir creciendo y la verdad que yo lo pondría de titular no por nada david egea también es muy solo le falta jugar en competiciones europeas y un poco de experiencia y por otro lado david egea pues vale su currículum ha ganado ligas y copas en inglaterra ha ganado 2 europa league ha ganado un europeo sub-21 creo que pagan un europeo sub-21 también o sea que en eso están equilibrados pero dejea tiene un poco más de experiencia con excepción también tiene más años 27 está en la edad perfecta para para jugar con la selección de titular y el otro día debutó en propiedades en la copa del mundo ya que en el 2014 el portero titular era iker casillas en el partido estaba muy nervioso lo hizo muy mal mide exactamente lo mismo que hay que paliza barraga y esta temporada pues ha tenido más experiencia que quepa porque ha jugado también liga de campeones y supercopa de europa ha jugado más minutos y tiene un poquito más de experiencia pero en el último mes lo notado muy nervioso ya en el amistoso contra suiza hizo una cantada en el match este net también se le ha hecho un poco larga la temporada y debe estar nervioso no sé por qué igual los cambios de lopetegui ya será visto en ciertas actitudes que estaba nervioso como lo de pedro sánchez estaba como más pendiente de otras cosas así que por estado de forma actual y por futuro el portero titular en mi opinión es que para rizabaladas no sé qué pensaríos otros parece que sea esto un poco oportunista pero veremos veremos a ver si por seguir poniendo a dejea que creo que lo que va a hacer fernando hierro no lo pagamos